Abuelo, que Marta no me deja jugar a la Play. Pero devuélveme el marco. ¿Queréis que os cuente una historia increíble? Os voy a contar la historia del refugio. Un oasis de paz en plena montaña. Y esta historia comienza con Antonio Rojas, el famosísimo actor latinoamericano. Es un viejo. Un actor maduro. Detrás de toda gran estrella hay un gran manager. Yo llevo a los más importantes, los más sobresalientes y los más famosos. ¿Y no hay niños en la historia? Sí, como vosotros. ¡Ay, qué haces! ¡Estás tonta! Una trampa para el Yeti. Y esta es Estrella, el alma del refugio. ¿Qué haces con la motosierra? ¿Por qué tanta violencia por la mañana? Fede Guerra, el joven actor con más de 20 millones de seguidores, rodará junto a nuestro querido Antonio Rojas. Niñato. Fede Guerra. Pero a ver una cosa. La reserva era solo para dos. Ella está conmigo también. ¡Ay, poliamoroso! Es que modernos. Nada de poliamor. Aquí todo normal. Aquí nadie se lo va a montar con nadie. Bueno, yo sí. Con ella. Si tú quieres. ¿A usted le parece normal haberse traído a su ex a una escapada romántica? Es que yo vengo aquí en calidad de community manager. Estilista de Fede. Perdona, una preguntita. ¿Alguien ha mirado la previsión meteorológica? Las tormentas antes de llegar aquí se dan la vuelta. ¿Quedáis todos bajo mi custodia? No tenemos cobertura, no tenemos calipación. Esto es insoportable. Un, dos, tres. Probando. ¡El monstruo, el monstruo! Necesitamos comida. ¡No nos queda nada! Cambio. Hay que salir a cazar. Que cada uno coja un arma. Queríais aventuras, ¿no? Pues vais a flipar. ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú!